...nueva fórmula que brinda máxima seguridad de control, de doble acción, sistémico con dosis completa de contacto, Rido 1000 MZ72, seguridad total. Porque el equilibrio justo lo merecía, Jockey Suaves Vox. Jockey Suaves, el equilibrio justo. Interrumpimos esta transmisión para informar sobre algo nunca visto en televisión. Con un televisor de 14, usted tiene esta visión. Con uno de 16, esta. Y si tiene uno de 20, esta otra visión. Pero si quiere verlo todo, usted tiene que ver un Pinguas 28. 71 centímetros de pantalla total. Pinguas 28 de Sharp. No busque uno mejor. Es único. Cómprelo. Que nada interrumpa su sueño. Estelar. Un colcio para siempre.